No hay nada mejor que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos estallarán de tanto amarte ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tanto tiempo? Y no morir, tú puedes hacer un gran nido En mi universo puedes hacerte lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arróllame, abórtame, aplástame Desármame, córreme, fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor incompleto Oh, cada vez que yo Desde hoy que te pienso Siento que florezco Pero de estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Aún así Puedes hacerte Lo que quieras de mí Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arróllame, abórtame, aplástame Desármame, córreme, fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor incompleto Amor inquieto Amor incompleto